Privilegiar las actividades familiares o barriales para evitar interacciones y asistir a eventos que respeten medidas sanitarias a foros y exijan el pase de movilidad son parte de las recomendaciones del Ministerio de Salud para celebrar las fiestas patrias, pese a que por ahora a nivel regional no se han proyectado instancias de este tipo como las tradicionales ramadas. La verdad que no es necesario que la autoridad sanitaria autorice, si siempre estamos en condiciones de cuando existen eventos masivos de ir a fiscalizar que se cumplan las condiciones previamente pero hasta el momento no hemos tenido ninguna noticia respecto de iniciativas de este tipo. Para las fiestas patrias se va a discriminar entre aquellos que tienen y no tienen pase de movilidad, hoy día están en fechas para poder vacunarse con la vacuna CanSino que es de 12 y única y poder estar con los 14 días cumplidos para poder hacer uso de todas las actividades que se puedan organizar en estas fiestas patrias. Pese a que este año 18 y 19 de septiembre caen días sábado y domingo, se sumará el viernes en 17 como día feriado, por lo que la industria turística se prepara. El Servicio Nacional de Turismo estima una ocupación hotelera por sobre el 90% en la región. La oferta turística se sigue preparando en la implementación de protocolos sanitarios, seguimos implementando y entregando el sello de confianza turística para que la experiencia de los turistas se asegura en nuestros prestadores de servicio y por otro lado reaperturando y acompañando la industria en la apertura de diferentes atractivos turísticos. Hoy día ya está funcionando la salitrera, los barros chinos en la comuna Pozo del Monte y en otras localidades de la provincia del Tamarugal también. Así es que esperamos que este sea un buen tiempo para nuestros empresarios, para la industria de los viajes y del turismo. Respecto a la industria gastronómica que será clave en estas fechas, la autoridad sanitaria precisó que en general se han respetado las exigencias sanitarias. Eso sí, aclaró que lo único que falta por mejorar es el horario de cierre de los locales, pues este se hace sobre la hora de inicio del toque de queda. Ante esta situación, salud llamó a vacunarse para cumplir la exigencia del 80% y reducir el horario de toque de queda. Tenemos pocas actividades en las cuales se infrinjan gravemente la normativa. El punto más crítico probablemente sea el horario de cierre de las 22 horas y así es tan importante vacunarse para poder lograr que la región logre desplazar el toque de queda desde las 22 horas a las 24 horas y así poder aprovechar dos horas más que es muy bueno para quienes son clientes como también para quienes son los empresarios y lograr mayor cantidad de trabajo y con mayor desarrollo del mismo. La región actualmente tiene una cobertura de vacunación del 79,04%. Llegar al 80% permitirá a Tarapacá iniciar su toque de queda a la medianoche y ya no a las 22 horas. ¡Gracias!